Música Nuevo bloque de noticias en edición central Seguimos en vivo en este miércoles 8 de abril de 2015 por Senado TV y ahora con una visita muy especial Estamos con Natalio Valderrama, director, trabajador legislativo que el día de mañana estrena en el Cine Gomont a las 12 del mediodía un documental sobre 12 trabajadores legislativos acompañados por 5 excombatientes que volvieron a Malvinas. ¿Cómo estás Natalio? Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Laura ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Ansioso, ya de que llegue la fecha de una vez son estos últimos dos meses, un trabajo intenso casi sin dormir te diría literalmente pero contento con el resultado ¿Qué vamos a ver en volver a Malvinas? Bueno, este es el registro del viaje que hicimos en marzo del año pasado Bueno, Mariano nos acompañó y estuvimos una semana allá ¿Trabajadores? Sí ¿De Congreso de la Nación pero además entre ellos combatientes? Es un viaje organizado por la Asociación del Personal Legislativo viajó el Secretario General, el Adjunto el Secretario de Organización y Movilización Fabián Zacardi que es el responsable de la Comisión de Combatientes de Malvinas viajaron 5 combatientes de la Comisión Sí Y yo te preguntaba en el documental qué es lo que vamos a ver qué es la experiencia de volver, de pisar esa tierra Exacto, el documental está centrado en la historia de los 5 combatientes de, bueno, un día fuimos al cementerio, otro día fuimos al aeropuerto viejo fuimos a recorrer los montes donde se había combatido y cada uno tenía su experiencia personal en ese lugar y su vivencia después de tantos años volver Exacto, entonces la idea era que vayan a cerrar una herida a cerrar un ciclo, a cerrar su historia Ahí estamos viendo uno de los momentos altos del viaje que fue el segundo día cuando nos trasladamos todos a Darwin ahí vemos a Guillermo Nijolo lo que le pasó cuando llegó al cementerio y se pudo reencontrar con sus compañeros que quedaron ahí Sí, Guillermo tenía una angustia bastante particular tenía mucha culpa, quería viajar para poder sacársela y en el cementerio, bueno, cuando volvíamos me dijo lloré lo que no lloré en 32 años y eso también lo calmó más allá de lo que nos truncó el viaje él y los demás combatientes pudieron separar y darse cuenta que ese ciclo se había cerrado y que había sido un viaje sanador para ellos eso creo que se nota en el video ¿Cuántos años tenés, Natalio? 36 36 años Esta experiencia de viajar a Malvinas y de trabajar en Malvinas, ¿en qué te cambió? Me cambió mucho porque, bueno, yo soy del 78 así que para el 82 tenía 3 años y medio y el único registro bueno, empecé la primaria en el 85 entonces al ser la guerra tan fresca a uno, me meten las Malvinas, son argentinas son argentinas, son argentinas pero... Pero no se hablaba demasiado No, no, y aparte, sí, son argentinas pero en las cintas ajenas el hecho de haber viajado y estar con ellos que es historia viva la verdad que le dio rostro le dio otro sentimiento hoy tengo un sentimiento súper ligado a la causa y a la gesta de Malvinas Te tocó hacer algo muy difícil porque es... tú tenemos que hablar en el viaje, uno de los últimos días tuvimos un accidente y murió Gustavo Antelo y vos, con todo lo que teníamos una vez que pasó el accidente se dejó de filmar ya... Sí, automático Pero armaste un documental tuviste que editar algo que sea fiel al viaje que se vivió ¿Cómo lo hiciste? Había que separar y creo que en esto por suerte Norberto lo manejó muy bien cuando volvimos de Malvinas él me dijo Natalio del video hasta el año que viene nada y eso hizo primero que separáramos un poco porque hacer un video el año pasado Estaba muy fresco Estaba muy fresco y con la... digamos el dolor y la demanda que hay acá dentro del ámbito legislativo hubiéramos terminado haciendo un video sobre el viaje de Gustavo y esto... no quiero que suene mal no se excede a todos digamos entonces hagamos logré despegar eso sin... sin desmerecerlo sin obviarlo obviamente lo que pasó a Gustavo vivimos todos el accidente porque eso hubiera sido la decisión de Gustavo también que este video saliera como salió ¿no? Sí, el documental es el documental que se hubiera hecho si no hubiéramos tenido el accidente es el reflejo del viaje de los combatientes En el día de mañana va a venir la familia de Gustavo Algomont yo obtuve la oportunidad el día de hoy de ver algo del documental y hay algo que vos reflejas te quiero felicitar y te quiero agradecer que es que nosotros siempre contamos que Gustavo esos últimos días estuvo espectacular la pasó muy muy bien y eso se ve Sí, sí, sí yo a ver hasta el momento del accidente que ahí se terminó todo estábamos pasando de puta madre perdón por la expresión pero y había algo que hablábamos todo el tiempo que los 12 éramos uno y se notó eso que los 12 éramos uno y yo creo que se ve en el viaje en el video lo bien que le estábamos pasando la verdad que habíamos tenido experiencias inolvidables y que en el momento creo que no tuvieron la dimensión y se iban a empezar a tener la dimensión ahora por ejemplo haber estado con cuatro combatientes ingleses allá de que Ricardo encuentre un cable de los que él empalmaba o que Chiqui encuentre su pozo son cosas muy fuertes muy fuertes ¿qué lugares se ven? y bueno fuimos al cementerio Darwin fuimos al aeropuerto viejo que era donde llegaba el ejército argentino tuvimos un inconveniente ahí con la policía porque habíamos pedido permiso para cruzarnos dijeron que sí cuando fuimos a cruzar aparecieron tres bomberos abajo de la tierra porque nos metimos en la pista digamos que no podíamos estar ahí y después cuando llegamos al hotel vinieron tres policías de la nada y dijeron ¿por qué fueron ahí? nos equivocamos bueno no se vuelven a equivocar ¿sigue existiendo ese control sobre todos los que llegan allí a la isla? mira te hacen sentir que saben que estás hasta el momento del accidente fue una total indiferencia hacia nosotros pero a ver no es un lugar turístico me fui a ver las cataratas pero donde íbamos siempre había una persona que aparecía de la nada paseando un lugar en medio del monte London que no hay nada el tipo estaba paseando vigilando lo que ustedes hacían en realidad sí de hecho una en Zapper Hill estábamos con Mariano haciéndole una nota a Luque uno de los combatientes y vemos venir una camioneta que para abre la caja baja en un tripo de una cámara y me empiezan a apuntar y cuando bajé la cámara los tipos guardaron todo y se fueron así que hacían sentir su presencia sí, sí, sí claro para los que vayan mañana a Igomont ¿qué se van a llevar en el programa? bueno en el programa un souvenir que hicimos donde hay una frase de Norberto otra de Gustavo y otra de Fabián de los testimonios que eran en las islas y en la parte de adentro está una copia del folleto que nos entregan cuando que le entregan a todo visitante porque también del otro lado está en inglés que le entregan a todo visitante a las islas sí, sí, sí pero a toda la gente que visita las islas se le entrega este papel bueno te queremos agradecer por este tiempo aquí en Edición Central y mucha suerte para mañana allí vamos a estar gracias los espero y bueno espero a todos en realidad muchísimas gracias vamos a una pausa ya volvemos